Gracias nuevamente, buenos días a toda la población salvadoreña, buenos días a Mágico TV. Pues te cuento, estamos en un seminario de la Mesa de Trabajadores de Empleados Municipales a nivel nacional. Me invitaron para tocar el tema sobre municipalismo y aquí estamos pues dando esas conferencias a los trabajadores municipales. Coméntanos qué te ha parecido o cómo has visualizado tú justamente el tema de hace una semana que fue ese mega accidente de tránsito y pues ya se estaba estipulando la normativa de implementar la junta justamente para evitar todo eso. Sí, bueno, lamentando todas las víctimas, ¿verdad? Que hubieron, no tendría que haber pasado. Creo de que en el tema de la regularización del transporte de carga pesada, sí es necesario que haya una regulación severa y que se pueda regular todo esto porque el furgón venía sobrecargado y tampoco podemos permitir que eso esté pasando porque ocasionan accidentes. Entonces yo lamento mucho por el señor que venía manejando la rastra, quien es trabajador, pero acuérdense, ¿verdad? Que ellos cumplen órdenes de sus patronos, pero sí, en este aspecto sí estoy un poco más a favor de la regulación del transporte de carga que en la defensa del empleado porque ¿dónde están los derechos de las víctimas, de las personas que sufrieron ese accidente? Así que en ese sentido sí me van a disculpar, pero creo que hay que regular los horarios del transporte de carga y hay que concientizar, ¿verdad? Que pueden ocasionar accidente y pueden afectar a terceros. Justamente ayer se daba a conocer que la persona que había ocasionado el accidente había quedado ya en libertad. ¿Cómo ves tú estas acciones de que lo dejaran libre a pesar de que se sabía de que él iba a exceso de velocidad? Sí, es que este es un tema bastante complicado porque el señor se mira bastante humilde, un trabajador como todos los salvadoreños que se levantan a las 5 de la madrugada a ganarse el pan diario de cada día y esa parte pues esa parte humana yo la entiendo, pero ahí yo creo que debería de haber una sanción de tipo laboral para la empresa para la cual trabaja este señor porque él cumple órdenes y si el furgón iba sobrecargado es porque la mayoría de empresarios pues a lo mejor están poniendo más peso en toneladas de lo que es la capacidad permitida. Y los horarios también son bien importantes que no entren al área de San Salvador municipio o de la capital el transporte de carga pesada en horarios que no les corresponde. También en otro tema, ¿qué piensas tú sobre la reciente encuesta que sacó la prensa gráfica en el cual arrancó el 2023 con una aprobación del 91% para el presidente de México? Yo siempre lo he dicho, el presidente tiene sus adeptos, el presidente es popular, es publicista, sabe vender su imagen y pues esa es la realidad. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros como oposición es contrarrestar ese mensaje y eso es lo que estamos haciendo, tratando de ponernos de acuerdo, trabajar en equipo para que la población reciba nuestra oferta electoral. Decir que no le tenemos miedo a la popularidad del presidente, sí recordarle que la reelección está prohibida en la constitución de la república. También, según reportes de la UNED, el huevo y el pan son los que más incidieron a la alza de precios en el México. Claro, la crisis del huevo, le llamo yo, la única proteína que consumen todos los salvadoreños, la que más consumimos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y que esté caro, eso nos está trayendo bastante problemas. No solamente el huevo, sino que todos los productos de la canasta básica se han ido a la alza y eso debemos de tratar de evitarlo y el gobierno debería de tomar medidas más puntuales, medidas más concretas, no solamente los agromercados, sino que medidas más concretas para ayudar a la familia salvadoreña a reducir el costo de la vida, el alto costo de la vida. ¿Cómo has visto tú que recientemente también se había conocido que Lorena Peña y algunos dirigentes del FMLN estarían yendo a policía entre ellos para ayudar a la violencia? Bueno, los que fueron funcionarios de ARENA y el FMLN, que se les compruebe, que han cometido actos de corrupción, pues, no, la verdad es que las leyes tienen que funcionar. ¿Tú consideras que esto podría ser alguna persecución jurídica o si consideras que hay algo? Partamos del principio de presunción de inocencia. La Constitución de la República y el Código Penal establece que cualquier persona que sea señalado de un delito debe ser vencido en juicio. Si no es vencido en juicio, se debe de presumir que es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Con esto no estoy defendiendo a los exfuncionarios de ARENA y el FMLN. Ellos sabrán cómo hicieron sus gestiones, pero lo que sí le puedo decir al pueblo salvadoreño es que se ha levantado una nueva generación de políticos de la sociedad civil y somos los que vamos a participar en las elecciones 2024 contra el oficialismo y que no pertenecemos a ARENA y al FMLN necesariamente. ¿Cómo ves ahorita el tema del ámbito político? Es decir, ¿cómo ves la nueva generación que se está levantando en aras de participar en estas nuevas elecciones? Muy buena, muy buena. Una generación innovadora que impulsamos revoluciones inteligentes. Creo que el presidente de la República y su gobierno y el oficialismo y el Partido Nuevas Ideas va a tener un reto muy grande en la competencia contra esta nueva generación de políticos que, insisto, no necesariamente son de ARENA y FMLN. Y digo esto porque el discurso oficialista se quiere dar a entender que somos los mismos de siempre. No, los mismos de siempre están en el actual gobierno, exfuncionarios de ARENA y FMLN que están trabajando en el actual gobierno. Así que somos diferentes, somos personas nuevas en política, somos personas que venimos renovadas y que venimos a cambiar todo el terror y el miedo que este gobierno pues ha sembrado a la población salvadoreña. ¿Ustedes que tengan algún chance en los partidos ya bastante conocidos como ARENA y el FMLN para esta generación? Si me preguntan específicamente por ARENA y el FMLN lo veo difícil. Creo que la tienen cuesta arriba y creo que ellos en su momento tuvieron que haberse renovado, no lo hicieron. Y ahora pues ese protagonismo y ese espacio lo ocupa la sociedad civil, las organizaciones sociales de la sociedad civil. En otro tema, en el tema de seguridad, ¿cómo has visto tú que justamente en estos últimos días pues se dieron a conocer de que se habían trasladado 2.000 reos más al centro de confinamiento del terrorismo haciendo una suma total de 4.000 con los que ya habían trasladado? ¿Cómo ves tú eso? Yo siempre he dicho en las entrevistas acá en Mágico TV y en otros medios de comunicación que el que es culpable que pague. El que es o pertenece a estructuras criminales debe de pagar. El que es pandillero debe de pagar. Lo que le pedimos al gobierno y lo que le pido al señor presidente de la República y sé que lo está haciendo, que por favor acelere el proceso de la liberación de inocentes. Tengo entendido, según fuentes, que ya se han liberado a 3.000 personas y que siguen en el proceso de liberación de inocentes. El que no se ha encontrado culpable, primero que les revisen el caso y si no hay pruebas contundentes de que pertenecen a agrupaciones ilícitas o que son parte de organizaciones terroristas, que los dejen libres por justicia a la dignidad humana y por hacerle justicia también a los familiares de estas personas que están sufriendo, que tienen problemas psicológicos, que se están enfermando por ver a su hijo o a su hija en la cárcel que tal vez no tienen nada que ver con este tipo de agrupaciones delincuenciales. También se ha dado a conocer de que en los centros penales el presidente dijo que no se les daría ni siquiera un gramo de arroz a los detenidos. ¿Cómo ves tú esto de que las niñas tengan que estar, pues ellas llevándole los alimentos a ser el fruto? Lo que el hombre siembra, eso también se agarra, dicen las sagradas escrituras, es lamentable todo lo que está ocurriendo, pero también ellos pues sembraron en su momento su sobra al pueblo salvadoreño, también cobraban extorsiones y también hicieron sufrir al pueblo salvadoreño. Como nuevos políticos, una nueva generación, no podemos estar a favor de la delincuencia. Entonces, si alguien asesinó, si alguien cometió homicidio, si alguien pertenece a estas agrupaciones, pues ni modo, no se puede hacer nada por ellos. A lo mejor, quizás únicamente que se les respete por lo menos lo básico, que es su alimentación, que es parte de los derechos humanos, y que no se les golpee ni tampoco se les maltrate. La pena en la Constitución, en el Código Penal, es que estén encarcelados y encarcelados están. Así que creo que ese es como el castigo que ellos deben de recibir. También hace algunos días se dio a conocer, pues, el aviso de que Estados Unidos les había mencionado a sus ciudadanos de que se evitaran viajar a El Salvador por el tema siempre del régimen de sección, pero también se supone que lo que pasa es que los militares y los policías no pueden hacer detenciones arbitrarias. Digamos que el miedo colectivo ahorita es, más que todo de los jóvenes, es ser capturados y ser involucrados injustamente, solo porque tal vez el policía estaba de mal humor o porque tal vez no hay un criterio técnico para poder hacer un arresto y que por alguna confusión vayas a parar a las cárceles y vayas a estar un año ahí mientras se averigua si eres culpable o no. Entonces, la advertencia internacional de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino que el gobierno de Canadá es en ese sentido. ¿Tú cómo consideras estas acciones? Porque muchas personas están aplaudiendo, que ahora mencionan que son más seguras con estas acciones que están con la organización de los Estados Unidos. Seguridad no es lo mismo que militarización. Si tú vas a Soyapango, encontrás soldados en cada esquina, y eso no es seguridad, eso es militarización. Seguridad es cuando tú puedes caminar por las calles de El Salvador, San Salvador, o Soyapango, o cualquier municipio, tranquilamente caminar en las calles de San Salvador sin recibir, en el caso de las señoritas, acoso, sin que las toquen, en el caso de los jóvenes, que no los asalten, que no les roben su celular, su dinero, que no haya vandalismo, que no haya ladronismo, que no les roben sus carros, sus motocicletas. Entonces, eso es seguridad, caminar tranquilamente por las calles de El Salvador sin temor a ser asaltados, a ser secuestrados, a ser violados, y eso es seguridad. Pero lo que tenemos en cambio es militarización. Yo creo que hay que aclarar esos dos conceptos. Justamente en la plenaria pasada se daba a conocer de que se pidió una nueva prórroga al régimen de excepción, y en este caso sería ya la doceava prórroga. ¿Cómo ves tú que se siga ampliando esta medida? Bueno, el mismo presidente de la República dijo de que el régimen de excepción va a durar lo que sea necesario. En realidad, creería yo de que ahí lo que se está demostrando es que no hay capacidad para poder gobernar en el marco legal y jurídico de las cosas, sino que se necesita el régimen de excepción para poder gobernar, y si suspenden el régimen de excepción, pues lamentablemente yo creo que podría generarse una convulsión social, y eso es una bomba de tiempo, lo cual hay que prestarle atención. ¿Tú consideras que hasta este momento lo que ha dado los resultados que se han tenido ha sido justamente ese régimen de excepción, pero consideras que al quitarlo, todos regresarían a la normalidad? La normalidad, no tanto así, porque, vaya, te voy a poner un ejemplo, todos los desalojos, y aprovecho para solidarizarme con todos los vendedores informales de la capital, ¿verdad?, a quienes les vamos a dar un futuro próximo, dentro de nueve meses, cuando se dé el cambio en la alcaldía municipal del señor alcalde, les vamos a apoyar con el programa Desarrolla tu negocio, y además también les vamos a ayudar a salir de la crisis social y económica en los que los ha metido esta municipalidad. Ahora bien, con relación a tu pregunta, estamos hablando de resultados, ¿qué pasaría, por ejemplo, si quitan el régimen de excepción? Automáticamente devuelven todos los vendedores, eso es así, porque ya las garantías constitucionales llegan nuevamente, automáticamente las marchas de protesta crecerían. Entonces, tú me preguntas, ¿qué pasaría? Bueno, eso pasaría. Entonces, ahora, si vemos el régimen de excepción estrictamente bajo el concepto de que es encerrar a los mareros, yo creería que ahí sí hemos ganado un punto a favor como sociedad. Justamente con este tema que tú tocas del desalojo de los vendedores de la zona del Calvario, de eso, a la calle, de la amargura, como bien conocida, ¿cómo ves tú que los mismos vendedores estén desalojando y no se haya generado esta situación de desconfianidad o ponerse a hacer protestas o marchas como antes se ha sido? Yo estuve con ellos en esos días y lo que ellos me manifiestan es que tienen miedo de salir a protestar o dar declaraciones o salir en cámaras, por lo mismo, por el régimen de excepción. ¿Has tenido algún conocimiento de que los hayan... Claro, claro. Yo he estado ahí, he visto cómo se ha desarrollado el desalojo y ahorita estoy en un seminario con empleados municipales donde han traído y han mostrado también esos temores al régimen de excepción. O sea, de que volvemos a lo mismo, seguridad, autoritarismo o militarización. ¿Qué es lo que tenemos? Ok, en otro tema, ya pasándonos al ámbito más electoral, tenemos conocimiento que tú eras como un allegado del Partido País. Hace unos días ellos tuvieron una reunión, Día Zoom. Quisiéramos saber qué ha pasado contigo, si has tenido algún involuntamiento de cara a las próximas elecciones. Vamos a participar como Movimiento País. Estamos buscando dos o tres opciones de partidos políticos para que nos puedan acuerpar con su bandera y mover todas las estructuras del Movimiento País hacia esos partidos políticos. En lo personal, tengo intenciones en la capital, en San Salvador, en la Alcaldía Municipal de San Salvador, y esperaría yo el respaldo de una coalición de por lo menos dos o tres banderas de partidos políticos para poder participar. Pero eso solamente lo sabe Dios. Si eso se va a dar, y el pueblo también, que debe de elegir en las próximas elecciones o en las elecciones internas a las diferentes figuras y liderazgos que puedan surgir. Prácticamente lo que nos estás diciendo es que te estarías postulando o tu pretensión sería postularte como alcalde para la Alcaldía de San Salvador. Si Dios lo permite, sí. ¿Tienen ya en la mira alguna coalición con algún partido? Sí, pero espero yo poderlo decir la próxima semana o en conferencia de prensa. De hecho, los invito porque vamos a tener como uno, como Unión Nacional Opositora, conferencia de prensa la próxima semana.